no hay tiempo no hay tiempo para una introducción llevo atrapado en la telaraña disforme de las wikis de warhammer muchos días empiezo consultando un artículo sobre los necrones y aparezco en uno de sigmar mágicamente pero el trabajo está hecho hoy os respondo las grandes preguntas las que más me habéis formulado en estos años el origen del universo de warhammer y como warhammer 40.000 y warhammer fantasy se relacionan entre ellos hoy vas a te vais a tener trasfondo vais a tener trasfondo flipante detalles geniales y teorías muy interesantes no hay tiempo tenemos que empezar ya en los momentos anteriores al principio no había tiempo ni materia ni dimensión sólo el potencial infinito para estas cosas pues en ausencia de absolutamente todo absolutamente cualquier cosa se vuelve posible y así fue como este potencial infinito realizó su propia existencia creando así el universo y todos los planos de existencia que corren paralelos a él a medida que el tiempo la materia y la dimensión crecían en el útero físico de la realidad el potencial continuó creciendo junto con ellos dentro del útero metafísico de los aún en la irrealidad cada nueva creación trajo consigo la posibilidad de crecimiento y una mayor complejidad de forma y proceso con el tiempo la creación realizó en sí misma la vida y la vida a su vez engendró la percepción y después de la percepción vino la conciencia y con la conciencia siguió la inteligencia y de la inteligencia surgió la concepción y de ésta surgieron las palabras que unen las cosas en la concepción y así las palabras crearon nuevas concepciones y las nuevas concepciones aumentaron la inteligencia con la inteligencia aumentada se amplió la conciencia la conciencia ampliada profundizó la percepción y esta percepción profundizada llegó a conocer la vida más plenamente la percepción entendió la forma y el proceso de todo lo que se realizaba y llegó a permear el potencial en bruto de todo lo que no se había realizado dentro del potencial infinito de la irrealidad las concepciones comenzaron a tomar forma propia y con el tiempo despertaron los grandes paradigmas poderes de la irrealidad que hablaban sus propias palabras gloriosas y terribles ahora han pasado milenios y nosotros hablamos nuestras propias palabras palabras que casan las lenguas de lo mundano con las lenguas de aquellos cuya visión mística nos enseña acerca de los dioses y del mundo de lo mortal y de lo inmortal y con ellas podemos esculpir el mundo según nuestra voluntad y el universo según nuestro diseño así es y así será con estas palabras de nuestro buen amigo el archimago elfo teclis empezamos nuestro viaje pasando por el primer tema la disformidad la disformidad es el lugar el concepto y el poder más interesante de todos los universos de warhammer la puerta que conecta todo es un lugar donde todo es posible donde el espacio y el tiempo no tienen por qué obedecer las mismas reglas es una fuente de poder y creación inagotable y al contrario de lo que algunos pueden pensar no el reino del caos no es lo único que habita en la disformidad el reino del caos y sus dioses tanto los cuatro grandes corn cinch nargle y es la nes como los dioses del caos menores sólo son una parte de lo que habita en la disformidad podemos encontrar un elemento unificador de todo warhammer eso cierto es una amenaza que conecta a todas las cosas los grandes jugadores que siempre están dispuestos a combatir y pelear por las almas de los mortales y enfrentarse a dioses y a lo que no sean dioses del bien o no sean del bien ellos siempre están dispuestos a jugar vais a escuchar términos como materium espacio real realidad o el in materium el empire o disformidad en los juegos de warhammer y voy a intentar que tengáis más o menos claro cómo se relacionan y cómo funcionan para ello vamos a decir que el espacio real es el lugar donde se desarrolla la historia de warhammer 40.000 mientras en la disformidad cosas tales como la magia son posibles en el espacio real la magia no lo es lo que existe es el poder psíquico con el poder psíquico extraes energía del in materium desde la disformidad y con ella puedes romper las reglas de la realidad puedes alterar las cosas puedes realizar actos que no deberían ser posibles según las reglas del espacio real la civilización con mayor poder psíquico que ha existido son los ancestrales no son dioses son seres de la realidad aunque bueno luego en un momento más adelantado de este podcast quizá hablaremos sobre si son dioses o no o en qué medida sus poderes psíquicos sin duda son dignos de los dioses los ancestrales una civilización con el mayor imperio jamás existido durante millones de años pues exploraron el espacio conquistaron mundos crearon vida y alteraron la realidad consigo con su inigualable poder extraído del inmaterium por supuesto los ancestrales no eran la única civilización que con el paso de tantísimo tiempo avanzaron y se volvieron poderosos en la galaxia pues también habitaban por ejemplo los necrón tir tecnológicamente muy avanzados pero al mismo tiempo limitados en muchos aspectos comparativamente con las proezas de las que eran capaces de realizar los ancestrales los necrón tir querían de hecho que los ancestrales compartieran sus secretos con ellos pero estos no deseaban hacerlo no deseaban compartir esos secretos sobre todo el de la longevidad con ellos por lo tanto la guerra entre los necrón tir y los ancestrales era inevitable la guerra además sirvió a los necrón tir para recuperar la unidad ya que hallar los conflictos internos gracias a tener un enemigo común para todos los necrón tir y externo a ellos pero claro medirse a los ancestrales en un conflicto eran palabras mayores la guerra en el cielo que es el nombre que recibe este conflicto se inicia aquí entre estos dos adversarios y tienen grandes y graves consecuencias que no sólo afectan al espacio real al espacio de la realidad sino también a la integridad de la galaxia y tiene sus reflejos también en el emperio en el in materión y en la disformidad la guerra en el cielo en todas sus fases supuso una destrucción incomparable pero en su etapa inicial quedó claro que los necrón tir no podían enfrentarse a los ancestrales principalmente porque la vida de los necrón tir era efímera y muy corta en comparación de seres eternos como eran los ancestrales pero sobre todo por el uso de los portales de la telaraña la telaraña es una red de portales que permite a los ancestrales viajar teletransportarse entre mundos de una manera que no se puede igualar en términos de velocidad esto por supuesto da una ventaja estratégica increíble porque te puedes anticipar y puedes reaccionar a cualquier movimiento del enemigo los necrón tir viajaban en naves muy lentas empleando unas criptas de éstasis que les permitía conservarse durante sus viajes puesto que este éstasis los protegía del paso del tiempo poco para que os hagáis una idea serían las cápsulas en las que se introducen los humanos en la película de alguien esencialmente para proteger a los seres de carne durante los viajes espaciales de larga distancia imaginad la desventaja que había y el mérito que tuvieron también los necrón tir a la hora de ir conquistando también muchísimos mundos en la galaxia de los necrón tir tuvieron una expansión magnífica también con la evidencia de la derrota de los necrón tir encontraron la ayuda en las conciencias más antiguas de la realidad unos seres incorpóreos cuya existencia procedía de un tiempo anterior a la formación de los propios planetas a estos seres o entidades se les otorgó por parte de los necrón tir el nombre de cetán los cetán odiaban profundamente a los ancestrales porque los ancestrales usaban la energía disforme y eso les disgustaba los cetán odian la disformidad en general y con la ayuda de los necrón tir estos seres etéreos cobraron forma adoptando la apariencia de los dioses de las antiguas creencias de los necrón tir apreciando las virtudes ahora ya corpóreos de la vida material y con el poder que ya ostentaban de base estos seres eran increíbles eran nacidos de las estrellas eran poder una energía incalculable con sus nuevas formas metálicas y grandiosas y su dominio del universo material esto supone un cambio crucial en la guerra empezando por los propios necrón tir el pacto entre ellos y los cetán también era en busca de la inmortalidad este problema obsesionaba a la raza de los necrón tir y consiguieron la inmortalidad bueno se puede decir que sí sí que la consiguieron aunque no está muy claro si la forma era la que ellos soñaban o la que ellos pensaban que iba a ser la raza de los necrón tir fue extinguida devorada por los cetán quienes los convirtieron en frío metal esos necrones esos seres inmortales necrones que llamamos ahora lo hicieron a través de un proceso que se llama la bio transferencia que los necrón tir dejaron de existir para pasar a convertirse a los necrones una cosa muy chula que si no la conocíais pues es un detalle también bonito de conocer el único vestigio de la raza de los necrón tir que parece que para que pudo permanecer en los necrones fue el odio por los organismos vivos arraigaron un odio tremendo contra la vida tan solo unas poquitas voluntades fuertes de los necrón tir conservaron sus mentes de una manera bastante precaria en su transición a la inmortalidad el resto se perdió y ahora pues marchan a la guerra como máquinas al servicio de los cetán ahora los ancestrales hay que decir que como digo hay muchas fases hay muchas partes de este conflicto también tenía el apoyo de otras razas sus mayores aprendices son los que se conocen como los eldar o a eldari y eran razas jóvenes no te había otras razas jóvenes que estaban también por ahí sobre las que bueno se había un bloque también aliado y claro si se si se mira desde el prisma de los ancestrales o desde los de tan al final que raza no es joven en comparación no me entendéis estas razas jóvenes podían ser muy poderosas en el uso psíquico pero no tan magistrales como los ancestrales ni de cerca en todos los aspectos el problema también de estas razas jóvenes mortales es que sus emociones producían reflejos en el empírio de la disformidad y con una guerra como ésta con el uso de los portales de la telaraña con la magnitud de los poderes en juego durante toda esta parte en la que se produce la derrota de los ancestrales estos psíquicos estas mentes atormentadas estos mortales generaron unos reflejos poderosísimos en la disformidad aunque de momento todavía no estamos hablando de los dioses del caos ni mucho menos pero se crearon unas brechas en la realidad y ahí es donde todo se va absolutamente fuera de control aparecieron seres horribles devoradores psíquicos los más terribles de ellos recibían el nombre de esclavizadores además de la guerra contra los cetán y los necrones los ancestrales y sus aliados debían ahora también enfrentarse a los horrores que se habían reflejado en la disformidad y que se habían escapado y se habían materializado en las brechas de la realidad para cazar el poder psíquico ese poder psíquico que bueno que los había despertado en el empirio también finalmente la guerra de los cielos derrotó a los ancestrales llevando a su especie no sabemos si hasta la extinción o hasta casi la extinción y digo casi pensando precisamente en el mundo en el que se desarrolla warhammer fantasy hay muchas cosas hay un poco locas que hablaremos más tarde la guerra no termina con esta derrota ancestral tampoco la presencia de los esclavizadores y los seres de la disformidad de hecho casi acaban con toda la vida en la galaxia los cetán decidieron que bueno que era el momento de dejar al que los ancestrales fueran devorados poco a poco por los cazadores psíquicos por lo que un poco con la paciencia que pueden llegar a tener seres inmortales que han vivido millones de años pues decidieron aletargarse en unas tumbas de éstasis siendo custodiados por sus vasallos necrones o por esas soldados en máquina que son los necrones los terminator que también un poco cogiendo algunas referencias de películas en este podcast pues entenderéis más fácilmente y así fue pues muchos de ellos quisieron aletargarse pero una de esas voluntades que eso comentado antes de la antigua necrón tir el rey silente esperaba un momento de debilidad de los cetán creando armas de inimaginable poder atacaron a los cetán una fría y lenta venganza que aunque ya la tenían contemplada el rey silente y esas voluntades pues tardó mucho tiempo en consumarse no porque bueno al final el trato ese de extinguir a los necrón tir pues se ve que no les hizo mucha gracia no o que guardaban ese rencor de alguna manera pues con esa fría y lenta venganza de la que sólo puede ser capaz una máquina que ha calculado bien el momento los cetán de todas al final eran formas eran seres nacidos de las estrellas como ellos decían eran seres inmortales y aunque los derrotaban no podían morir los cetán no pueden morir pero lo que sí consiguieron es que cada cetán que caía fuera partido en miles de fragmentos que se guardaban en pedazos en laberintos tesserácticos así que bueno igual es un destino incluso peor que la muerte no se sabe no en warhammer pasa mucho esto casi nada con los amigos necrón tir bueno bonita historia de rencor vaya historia tienen los necrón tir los necrones tiene una historia interesantísima los cetán igual y por supuesto hay más profundidad y hay muchos más detalles en toda esta guerra en los cielos que es sumamente interesante nos llevaría mucho tiempo cubre todos los detalles y bueno quizá en otra ocasión si se puede decir que hubo alguien verdaderamente victorioso o que sale airoso de toda esta trágica guerra de dimensión galáctica y terrible se podría decir que estos fueron los eldar la capacidad de sobrevivir durante la caída de los ancestrales la guerra en general contra esas civilizaciones y los terrores disformes los volvió extremadamente fuertes añadid a todo esto a que además heredaron portales de la telaraña que ahora estaban en sus manos y que ellos podían emplear los necrones vieron la caída de los ancestrales tomaron venganza contra los cetán o sea que al final los necrones bueno al final no se puede decir porque es mucha tragedia no la de los necrón tir y demás pero necrones al final un poquito de venganza contra los ancestrales un poquito de venganza contra los cetán ni tan mal no también y vieron también que el poder de los eldar creció por encima de cualquier otro por lo que decidieron que era el momento de emprender también el camino del letargo para despertar o regresar más adelante vale a partir de aquí pasan cosas realmente divertidas porque a los eldar en esta cima de poder y dominio galáctico siendo unos seres también inmortales al menos en el término de la longevidad no también es una peculiaridad que también tienen los eldar y con absolutamente todos los recursos necesarios a su disposición por bueno hay muchísimas cosas que se pueden explicar solo dentro de los eldar tanto en mitología como en historia y teorías alrededor pero yendo muy muy al grano durante estos miles de años los eldar abrazaron con demasiada fuerza la decadencia se entregaron al sangre a la sangre por la sangre al hedonismo a experimentar con las emociones y las sensaciones más intensas y depravadas también por cierto vamos que hicieron un sodoma y gomorra galáctico que superaría por mucho en las proporciones bíblicas pero por mucho entre todo esto y mientras iba escalando todo más en el seno de los eldar también otras razas más jóvenes se fueron creciendo pues mínimamente en comparación pero prosperaban un poco las razas jóvenes de la realidad entre ellas la humanidad no estaba quizá tan dentro de los planes pues el que fueran usuarios de poderes psíquicos pero bueno los ancestrales en sus últimos días también es verdad que fueron creando un poco razas a saco y bueno pues si alguna salía especialmente bien en busca de algún giro alguna victoria desesperada pero bueno no parecía que tuvieron los planes para la humanidad para un poder psíquico muy grande a lo mejor en principio aunque hay sensibilidad psíquica en los humanos con un montón de razas mortales generando emociones que alimentaron el empirio tomaron conciencia de sí mismos en el plano de la disformidad los tres primeros dioses del caos corne nurgle y cinch un par de apuntes aquello que representan corne nurgle y cinch e incluso slanes ya existía y ya vibraba como si dijéramos en el inmaterio de la disformidad pero no se habían formado las conciencias como tal y no como nosotros reconocemos a estos dioses de poder e influencia o sea todo eso ya estaba ahí pero de alguna manera no había dado comienzo ese gran juego no son como conocemos segundo apunte también en la disformidad vuelvo a mencionar pues hay más cosas aparte del mal no todos son los dioses del caos o el espacio real en el espacio disforme pues las posibilidades son infinitas el potencial la extensión del mismo es incalculable la disformidad pues bueno si se va de manos en torno a las sensaciones y las emociones negativas pero hay otras cosas que son opuestas a ellas no hay muchas cosas en influencia y recuperando el hilo de la orgía a eldari el quilombo psíquico que montaron con su depravación despertó al cuarto grandios caótico es la nes mucho tiempo después de despertar del despertar de sus tres hermanos es la nes la verdad que aunque despertó el último pues no se lo tomó para nada con calma es la nes empezó a zampar según parece a los dioses de los eldar como si no hubiera mañana y en la lucha contra kane que a lo mejor suena también un poquito a los seguidores de 40.000 como a los de fantasy el dios kane de los eldar y de los elfos también al final es lo mismo es la nes y corne se dedican a despedazar a que en la diosa profeta de los eldar y de los elfos lilaz había tenido la visión de que los eldar matarían a kane el dios de la guerra y en cierto modo tenía razón los eldar despertaron a es la nes y es la nes se pasó por la piedra pero al final no sólo se pasó a kane sino que se pasó a todos prácticamente entre ellos también la propia lilaz y al mismísimo asurian también al final es la nes pues eso salió con fuerza el chaval el despedazamiento de kane va incluso un poco más allá como dios eldar que que era es la nes defendía que le correspondía reclamarlo para él tragárselo pero corne dijo que como era un dios de la guerra el honor debía ser de corne iba debía ser suyo entonces ahí los hermanos corne y es lanes se pelearon y de aquí explicamos así un poco gran parte de este desprecio mutuo que existe entre estos dos hermanos caóticos que bueno que al final desemboca también que corne dice pues si esto no es para mí pues para nadie le mete un puñetazo enrabietado puñetazo hablo un poco metafóricamente vale igual no fue un puñetazo y se fragmentó a kane expulsado del espacio de la disformidad esto también es importante kane fue expulsado de la disformidad y lo hizo en pedazos que se repartieron por toda la galaxia en el espacio de la realidad si tremendo putazo le dio corne a lo que quedaba de kane y vaya vaya lío también tres lanes y kane y corne perdón casi ahora si os digo la verdad le da incluso más valor a lo que aguantó scarbran en el destierro en condiciones similares oye scarbran no lo no lo aguantó tan mal el golpe de corne tampoco se especula también que el manotazo de corne a kane causó cierta corrupción en el dios pues podría ser plausible que el dios de la sangre el dios de la guerra corne cierto modo también como que en un dios de la guerra pues dicen que un poco manchó el a kane y que lo volvió más corrupto que lo volvió más loco pero bueno yo os voy a decir una cosa kane ya estaba jodidamente loco antes del suceso de los hermanos caóticos kane es un dios al que se le va bastante la cabeza y se le va bastante todo de las manos en general kane no es un dios bastante no es muy agradable kane en general bueno gente muy divertidos los eldas verdad que sí son gente majísima también con toda esta explicación un poco a ver todas estas cosas las tengo que ir explicando pero bueno espero que hasta este punto esas bases de la realidad la disformidad un poco también el contexto mitológico de los eldar el contexto un poco también de cómo se podían percibir por parte de razas más jóvenes a los a los ancestrales bueno espero que también se pueda entender un poquito más la lógica de todo lo que vamos a comentar de todas las teorías y vamos ahora con la siguiente parte de la historia que os voy a contar el dominio galáctico de los ancestrales y su guerra con los cetán y los necrón tir sucede en un periodo de tiempo que se mide en millones de años y la extensión del mismo pues no tiene ningún tipo de comparación en términos de escala el dominio de los eldar en términos de los mortales humanos es una bastada de tiempo pero si se compara con todo lo anterior pues es bastante irresorios al final vamos reduciendo cada vez más la escala un poco no conforme las civilizaciones más antiguas pues van cayendo un poco se van destruyendo una de las consecuencias de todos estos sucesos son las fisuras en la realidad con todas estas guerras con todas estas explosiones y excesos psíquicos se crean lugares en los que el espacio real y la disformidad se solapan y los mundos un poco hay lugares que están bueno pasan diversidad de cosas o pueden pasar diversidad de cosas cuando entras en ese terreno en el que se solapa la realidad y la disformidad porque no hay una norma única pero se cargan de energía bueno pasan muchas cosas a partir de ese solapamiento y bueno pues durante la guerra en el cielo se crea una grieta bastante grande especialmente preocupante que parece ser creada por los propios ancestrales de algún modo los necrones y los cetán entiendo también aunque esto estoy tirando un poquito de especulación lograron sellar o debilitar esa grieta pero la onda psíquica que provocaron los eldar y que despierta también a slanes consiguió también abrir a lo vasto esa grieta y generó lo que se conoce como el ojo del terror ahí el solapamiento entre realidad y disformidad es brutal y con ese nombre pues os podéis imaginar que ese que ese lugar cuanto menos es curioso lo que sucede ahí en esa zona pues hay de todo no con todas estas historias y detalles que os he contado aunque no es nada fácil situar en el espacio-tiempo el mundo de warhammer fantasy de una manera muy exacta podemos tener una idea un poco aproximada de lo que de lo que sucede con este mundo el hecho es que cuando los portales estelares estallan en el mundo de warhammer fantasy comienza la invasión demoníaca más importante de toda la historia también de ese mundo es la nes ya tiene conciencia de sí mismo lo sabemos a través de los elfos la propia historia de ainarion su enfrentamiento con encario ya sabemos que es la nes está espierto los elfos son también un poco un copia y pega de los eldar los elfos de fantasy están plenamente al corriente de bastante no de la mitología eldari hay muchas coincidencias muchas cosas entre esos dioses y toda esa historia tan interesante de la caída de los dioses élficos con la destrucción del propio kane está ahí de fondo también pero javi como pues estos y los ancestrales llegan tan solo unos seis mil años antes del nacimiento de sigma ahí es donde las cosas se ponen un poquito misteriosas especulativas y podemos entrar en territorio interesante de teorías para mí hay algo muy claro y es que cuando los ancestrales llegan al mundo de warhammer ellos son plenamente conscientes de que están el más absoluto y catastrófico de los declives y que el mundo de fantasy para ellos es un campo de pruebas con el que intentan crear algo en busca o de una solución para encarrilar el espacio real o para encarrilar su civilización quizá incluso para remontar su situación de alguna manera o para las para las razas jóvenes dejar una herencia algo con lo que puedan rearmarse contra los terrores disformes y otra opción también sería que dieran con un arma capaz de destruir a sus múltiples enemigos habría también hay un poquito diferentes teorías sobre qué es lo que quería los ancestrales con este mundo el mundo de warhammer es un poco una simulación orquestada por parte de los ancestrales con un gran propósito un gran plan hemos oído muchas veces todo el gran plan cuál era ese plan exactamente pues un poco difícil saberlo porque a lo mejor había incluso varios planes derivados de esta situación en el mundo de warhammer antes de la llegada de los ancestrales ya había vida y entidades conscientes incluso esto ya es algo más moderno a través de este transformación un poco del canon que se ha hecho con el tema del emperador de kata y sabemos que a él por ejemplo la llegada de estos ancestrales no le causó ninguna gracia porque por su culpa el mundo pacífico dentro de lo que puede caber que sea pacífico se convirtió en un mundo asediado por el caos a consecuencia de su llegada una serie de pasos por en medio pero fue causa de la llegada de los ancestrales además del emperador de katai pues tenemos el ejemplo el ejemplo de drakenfels que era una conciencia de este mundo y que iba arrebatando y poseyendo vidas para poder seguir manteniendo su existencia teníamos dragones y otros seres de tamaño imponente algunos en la bueno algunos más visibles otros menos sabemos que en el mundo de warhammer hay bueno ha habido siempre a lo largo de su historia a lo largo de fantasy hechiceros muy poderosos como los elfos como esos archimagos originales que eran capaces de los rituales del vórtice como del caos no el caso de cáledor y todo esto los magos sacerdotes slam de primera generación eran capaces se dice de mover continentes enteros con sus poderes pero claro si lo comparas con el poder psíquico de los ancestrales pues son un poco como niños jugando porque los ancestrales fueron capaces de cambiar la trayectoria del planeta la órbita del planeta para ponerlo a su gusto son capaces los ancestrales lo sabemos también de crear vida es difícil precisar cuántos ancestrales llegaron al mundo de warhammer pero debía haber ocho de ellos que eran como los principales son los más poderosos poco al igual que si pensáis un poco hay ocho vientos de la magia principales en en todas las reglas en todo lo que suponen un poco las reglas de la magia en warhammer fantasy una explicación una es posible explicación de por qué los ancestrales llegaron en una fase tan tardía en equivalencia al espacio real podría ser un viaje dentro del espacio disforme como he explicado la que se lió con esta guerra grandiosa de los tiempos pretéritos donde se generaron esas grietas de la realidad esos solapamientos de el espacio tiempo estos últimos supervivientes de su especie es posible que en algún momento entraran en la disformidad o que se introdujeran en ella voluntariamente o no y una vez en ella como bien sabemos por algún personaje que otros también incluso de warhammer 40.000 a saber cuándo sales de la disformidad e insisto la disformidad no todo es hostil no todo es caos no todo pertenece a lo negativo y regresando a la realidad debieron decir hostia pues igual va a ser que hemos perdido la guerra y nos hemos extinguido habrá que hacer alguna cosa y en eso se pusieron construyendo las puertas estelares creando razas conocidas los elfos los hombres que eran pues eso cualquiera los la humanidad del espacio real de otros lugares los elfos pues un poco como los eldar y siguiendo los los pasos de un plan que debían tener o para reconectarse o para resucitar su civilización de algún modo pues iban haciendo estas cosas en este momento en el que estaban en esa tarea todavía es cuando yo entiendo que llega la famosa explosión psíquica eldar que crea el ojo del terror y que da origen a es la nes y aquí es donde yo creo o entorno más o menos alrededor de este momento cuando el mundo de fantasy se sumerge en una grieta espacio-temporal y su realidad se solapa o incluso es absorbido por la disformidad que también es posible este suceso tiene lugar cinco mil quinientos cinco mil seiscientos años antes del nacimiento de sigmar y dos mil quinientos años después del nacimiento de sigmar este mundo es destruido o engullido por los dioses del caos como prefiráis un poco establecer son miles de años de historia desde su alteración y su destrucción claro si lo comparas con los márgenes de tiempo del espacio real que he narrado pues no es tanto tiempo realmente es un margen estrecho en el que se desarrollan estos sucesos esa mítica pregunta que me hacéis muchos de javi porque los genialísimos escaben no están en 40.000 si son la raza más tecnológica de warhammer fantasy no se podría debatir no pues ahora ya sabéis un poco también por qué porque la creación de los escávenes posterior al aislamiento de este mundo su nacimiento tiene influencia directa de la disformidad al igual que también por ejemplo los hombres bestia y para que los escaben pudieran lanzarse la conquista de la galaxia tendrían que escapar hacia la realidad tendrían que escapar de este mundo tendrían que escapar de la disformidad y tendrían que llegar al espacio real esa es la condición lo hará alguna vez game workshop oye ojalá que sí pero lo dudo hasta este punto los orcos por ejemplo son un caso al reverso los orcos y en general los pieles verdes de warhammer fantasy son alienígenas en este mundo ellos llegaron en una espora que estaba pegada en una nave al parecer y os digo más los orcos de fantasy son una versión disminuida que suena un poco mal decirlo así es una versión disminuida de los orcos de 40.000 tanto en intelecto como en fuerza las dos cosas otro caso curioso de especies es el de los zoat los zoat son una raza que existe tanto en fantasy con 40.000 y es bastante curioso porque los zoat en fantasy son unos bichos que son un poco incluso mitológicos entre los mortales son conocidos porque se dice que enseñan los secretos del viento de la magia del saber de la vida a los druidas humanos a los aedas mágicos de los elfos silvanos por ejemplo y no se dejan ver nunca o casi nunca y tienden a no involucrarse en grandes eventos conflictos etc viven la mayor parte del tiempo en la tranquilidad hacia aislados a ser posible o no pues bueno a ser posible no en los bosques viven en warhammer 40.000 los zoat son una raza esclavizada por el enjambre tiránido luchando por ellos y se supone que también actuando como un brazo diplomático del enjambre una cosa muy loca que no tiene nada que ver con con lo que pasa en fantasy o sea es muy curioso pero esas esas especies también hay una comparativa entre entre cómo funcionan en un lado y en otro no pero bueno si los si los afables zoat bueno afables quizá pues no los de los de fantasy a lo mejor quedaron aislado no fueron esclavizados estos tuvieron ese beneficio pues también puede explicar un poco la diferencia también en muchos aspectos entre los zoat de un sitio y de otro volviendo a los ancestrales a los dioses élficos y a teorías interesantes aquí va una que a mí me parece que está muy guapa esta teoría se ha visto un tanto reforzado últimamente por un suplemento de la más reciente edición de warhammer fantasy role play en esta teoría habla de que cuando estallan las puertas estelares unos seres poderosísimos claro a los ojos de las razas buenos los primitivos humanos las razas jóvenes en general se les conocía como dioses del orden no orden en un sentido de que sean buenos sino orden en el sentido pues más neutro posible de la palabra y estos se enfrentaron a los dioses del caos se destaca a uno de estos dioses del orden que se llama solkan y también se menciona por ejemplo a verena que algunos eruditos de warhammer fantasy pues habréis oído estos nombres solkan cuando blande su espada es ardiente como un sol se dice que tiene el poder y cuando está luchando parece que es el mismo sol solkan se enfrentó con orgullo vengativo contra corne pero mientras se producía esta pelea esta lucha poco a poco los dioses del orden que lo acompañaron en esta batalla fueron cayendo en las garras del caos no se especifica si capturados destruidos secuestrados pero es más que probable que un poco de todas estas posibilidades habrá casos de todo es muy fácil pensar que a ojos de las razas jóvenes de este mundo y de también del espacio real por supuesto también a excepción de los hombres lagarto fueran vistos como dioses vale la derrota de solkan a manos de los poderes ruinosos de los dioses del caos no fue el final porque verena otra diosa del orden estaba preparando una última defensa contra el caos en el momento en el que corne golpea solkan y lo derrota verena consigue arrebatar una espada a un demonio que recibe el nombre de ulgu ulgu es el nombre que recibe la magia del saber de la sombra así que bueno igual ulgu es una manera de decir que se la robó a velacor que sabemos que tiene también buena presencia en este mundo de fantasy como digo verena robó esa espada y verena era capaz de leer las tablillas sagradas de los ancestrales verena era hija de solkan se dio cuenta de que esa espada era un arma en realidad de los ancestrales una hoja de sombras y con ella blandiendo la apartó a los poderes ruinosos de su padre solkan en una última defensa contra el caos eso dio tiempo a que solkan resucitara ardiendo otra vez enciendiéndose prendiéndose como una llama y volviendo a la lucha se asentó en un templo con forma de pirámide y con su llama prendida ahuyentó al caos muy interesante bueno hay un lugar que podría encajar bastante con el reposo de solkan con ese trono con ese trono de rubí con ese lugar de la llama y tenemos el templo de asuryan que es un templo muy peculiar en el zuán tiene una construcción muy similar a un templo de los hombres lagarto el templo de asuryan para que no lo sepa como detalle como dato y sabemos que hay un trono también y que se mantiene viva y que hace cosas y que y que ha dado bastantes conflictos entre ellos uno que vimos en el último podcast también esta teoría está guapísima o sea a mí me flipa y me apasiona porque establece que lo que pasa es que los hombres lagarto veían ancestrales pero los elfos lo que veían era asuryan y otros mortales lo que veían era a solkan bueno es una teoría muy loca y que por supuesto no digo que sea lo que debéis pensar como como facto no porque esto no es una teoría ni mucho menos confirmada pero es una interpretación de los hechos que hay en el mundo de warhammer que tienen una buena explicación una buena relación con sucesos temporales con cómo se perciben a los ancestrales dependiendo de la raza que sean y demás no es genial porque no cabe duda que los ancestrales pues claro son seres que se pueden idolatrar o sea que no idolatraría a los ancestrales para o sea que es que tienen poderes de dioses es que los dioses élficos además como detalle no como como añadido tienen esa tendencia tan disfrutona de ir repitiendo en bucle sus ciclos de dioses a través de asuryan que va renaciendo que se renace hay un panteón otra vez se vuelve a reequilibrar todo vuelve a destrucción así los eldar o sea los dioses eldar los dioses élficos como que hay una especie de bucle infinito y es curioso no porque asuryan sabemos que es muy difícil apagar su fuego porque renace cual fénix esa llama de fuego como como la de un fénix que no se apaga nunca o que se puede morir pero vuelve a resucitar que esos dioses procedieran de la disformidad tras ser derrotados intentaran un reinicio en este mundo pero todo escapara otra vez a su control por culpa de los seres de deformidad otra vez también un poco dando lugar a un nuevo enfrentamiento una nueva caída pero esta caída es otro nuevo comienzo así todo el rato y luego pues está el fin de los tiempos otra vez para caer y luego ese ciclo llega al ilead y vuelve a decir mira gente nos estamos yendo a la mierda otra vez vamos a empezar a liar cosas le hacen el fin de los tiempos es un poco también la que inicia con sus profecías con sus visiones todo también sea es curioso por cómo se repiten los ciclos de los dioses y como incluso pues esta historia tiene muchos ecos o sea tiene muchas hilos que se pueden tramar y que se pueden reciclar luego también conocemos que hay un reinicio y una transferencia también que se traslada a la era de sigma que es otro juego que es otra es otra movida otra vez y bueno ya si me decís bueno no tengo tanta idea de todo lo que ocurre en aos pero si me decís que los elfos la vuelven a liar otra vez de esta manera no me sorprendería tampoco en fin es una teoría que es muy divertido a mí me encanta me apasionan todas estas teorías me gusta muchísimo el trasfondo de warhammer y claro abarcar cosas tan grandes como warhammer 40.000 warhammer fantasy es un lío porque al final hay mucho muchos detalles hay muchas cosas que hay que tener en cuenta no pero me gusta mucho esta teoría y cómo está planteada y cómo intenté interpretar la percepción de los ancestrales de los dioses y de muchas cosas también parece que solkan inspiró a la deidad del sol de los humanos de nejekara que fue la primera gran civilización humana del mundo de fantasy al final es posible que todos al final estuvieran adorando a los mismos dioses y que los estuvieran potenciando manteniendo los vivos aunque con diferentes nombres incluso esto es algo que sucede con los propios dioses del caos ellos tienen múltiples nombres también y dependiendo de dónde sean sus adoradores los pueden llamar de otro modo con demonios como vela cor también sucede un poco esto para pasar desapercibido utiliza otros nombres entre sus adoradores que los ancestrales son los dioses del orden se enfrentarán al caos cuando este entra brutalmente en este mundo pues se entra dentro lo razonable porque la otra explicación es desaparece bueno difícil de creer un poco también pero hay mucho misterio eso está claro no ni siquiera los hombres lagarto no saben decir qué pasó unos mueren otros caen prisioneros otros logran escabullirse o huir cuando esta primera gran guerra contra el caos se produce hay varias etapas también y faltan detalles los hombres lagarto se repliegan hacia lustria pierden el contacto con los ancestrales en esta guerra además todos los sacerdotes slam de primera generación mueren incluido el famoso sacrificio que realiza el cacique croac como sus siervos del orden más avanzados esta pérdida es normal que genere muchos vacíos muchos problemas en los hombres lagarto también a la hora de establecer cuál es el plan a seguir porque los que estaban incluso más aproximados en términos de lo que es el orden de lo que representa el orden de los ancestrales están muertos los slams de primera generación entonces pues muchas ciudades de templos se pierden muchos artefactos mucho conocimiento se pierde con ellos muchas cosas son destruidas en este periodo otra cosa también interesante es que los hombres lagarto son una creación exclusiva de este mundo no son una réplica de otros seres de la realidad y los lagartos se les dio también muchas características singulares en cuanto a la magia luego también está el caso curioso de mencionados enanos los cuales los fueron ocultados un poco también en las montañas y les dieron características muy singulares en cuanto a la magia porque ellos son capaces de manipular los vientos de la magia a través de la forja de runas y bueno pues al mismo tiempo son resistentes a la magia no cuál era el propósito real de los enanos había un rol para cada raza el gran plan pues a saber un poco cómo era pero es curioso que los enanos están algo más aislados y que tienen esa resistencia a la magia pura de que otros seres pues no la tienen además ellos tienen deidades que por ejemplo grimnir no que tuvo el impulso además de irse a pelear ahí contra el caos y se quedó atrapado en el reino del caos en una lucha eterna bueno había impulsos de estos seres especiales de estos seres que eran muy poderosos dentro de las diferentes civilizaciones que que tenían rasgos tienen los que parecen semi dioses también no que son como semi dioses o como semi dioses del orden o dioses del orden pero no tan fuertes como los otros son casos curiosos que se dan en torno a las diferentes razas de warhammer no hay objetos también que son ciertamente dignos de un dios la misma hacedora de viudas es un arma de destrucción completamente disforme unas características que no se pueden obrar en en el mundo mortal o por parte de los mortales de fantasy durante el fin de los tiempos hay un punto en el que tirion es completamente poseído por la corrupción de la furia y la ira la ira vengativa y se convierte en un avatar de que se va completamente de las manos la posesión de la cedera de viudas el fin de los tiempos tiene muchas referencias de conexión entre la mitología eldar y el ciclo constante de los dioses élficos le podemos dar algunas vueltas ahí a lo que podría ser la cedera de viudas que también sería algo muy interesante el mito de las amazonas también tiene una estrecha relación con los ancestrales o los dioses antiguos ellas son herederas al parecer de una deidad y tras la lucha contra el caos su poder va menguando cada vez más se pierde el contacto con esa diosa hasta solamente quedar un reducto muy chiquitito del poder que tiene en un principio pero tienen conservados unos artefactos que parecen de origen ancestral son unas armas cuya fabricación no se corresponde con objetos de este mundo muy interesante también después de esta pedazo de teoría tan impactante no vamos también a más temas objetos como seguimos un poco también posibles visitantes a lo largo de la historia de este mundo se ha hablado antes del caso de los zoat pero claro a lo largo de la historia pues nos lleva un poquito de todo no se puede haber dado casos de gente que era atrapada en las grietas disformes de la realidad y que incluso cayera muerta dentro del mundo de warhammer no estaba en sus planes llegar allí posiblemente puede que alguien que haya muerto en alguna de estas guerras del exterior en alguna batalla puede que hubiera algún visitante efímero en fantasy siempre ha habido algún que otro objeto mágico alguna algún artefacto cuya descripción se alinea bastante con warhammer 40.000 y por supuesto tenemos también los objetos de la campaña de albión que los he mencionado alguna ocasión en el pasado hay uno que parece una garra de exterminador hay otro que parece un brazo mecánico que lanza llamas por ahí armas que recuerdan mucho a equivalentes pues de guerras de bueno del espacio real de millones de años pasados no bueno hay armas que podrían encajar con lo que podría utilizar un marine espacial pero también encajaría no sería incluso más fácil de encajar que esas armas fueran artefactos ancestrales en cualquier caso esas armas no son de este mundo tampoco durante el fin de los tiempos araloth personaje de los elfos silvanos se encuentra dentro del reino del caos con un poderoso caballero metálico de armadura desproporcionada color gris que lo ayuda a rescatar a una deidad atrapada en el jardín de nurgle en su momento muchos eruditos un poco más con conocimiento de los caballeros grises y demás lo identificaron con un caballero gris que se llama caldor draigo que según he visto está condenado a recorrer el reino del caos en periodos de tiempo bueno desconocidos no o sea se sumerge ahí en el reino del caos y está como condenado a vagar por él mucho después también parece ser que ha habido gente que identifica este personaje que encuentra araloth como un estorcas yo no soy especialista ni en caballeros grises ni estorcas y como y warsaw no lo dejo claro en su momento y dejó el misterio ahí pues yo voy a hacer lo mismo ahí está el misterio en la novela de zankwall también hay una referencia a los eldar y es que los escaven encuentran un transmisor o un aparato de comunicación que emite voces o que emite voces que ellos reconocen como un idioma similar al élfico y con la desconfianza que esto los genera muy característica de los escaven pensando que pudiera ser una trampa de los elfos los ingenieros brujos dispararon sus pistolas brujas contra el aparato hasta que dejó de sonar muy genera los escaven siempre hay una hay una teoría también antigua que comentaba que sigmar era un primarca uno de esos primarcas o uno de esos dos capítulos perdidos misteriosos de los que no se sabe gran cosa que aquel cometa de doble cola en el que llegó sí bueno que llegó justo con el nacimiento de sigmar no que era que se podía identificar a lo mejor con una cápsula en aterrizaje un poco a lo superman a ver para mí esa teoría no me encajó nunca demasiado por varios motivos sigmar no voy a negar que era un ser de un poder e inteligencia muy avanzada muy muy avanzado para su época pero el poder de sigmar en su forja del imperio en sus cuentos o su leyenda de cómo arma el imperio me parece bastante distante de un primarca mucho de hecho también me gustaría recordar que una vez este mundo fue atrapado por la disformidad pues también las reglas van cambiando donde debería haber poder psíquico encontramos vientos de la magia y también eso sucede un poquito con la adoración de los dioses no hay seres muy poderosos cuyo poder se activa y se eleva a través de la adoración que hay hacia ellos esto sucede con mayor fuerza durante el fin de los tiempos donde tenemos a los encarnados que se convierten en avatares de diferentes dioses con algunos personajes absorbiendo los vientos de la magia en ellos el caso de sigmar es parecido de algún modo después de su desaparición hay una leyenda se construye la leyenda empieza a ser adorado como un dios por los hombres y esa fe lo va manteniendo vivo lo va alimentando lo va ensalzando es interesante también el concepto de sigmar pero a mí nunca me ha parecido viable que pudiera son primarca no me no me encaja y luego ya pues menos después de la destrucción de warhammer fantasy después de cómo sigmar trasciende y todo esto a mí no me no me cuadra los capítulos perdidos primarca probablemente sea un recurso que emplearán o utilizarán para algún trasfondo futuro pero no creo que sigmar encaje en él en esto que a veces hemos avanzado como el trasfondo va cambiando y también va actualizando lo que hay en el pasado ahora conocemos también que hay un semidios del caos llamado bastor que es un contratista armamentístico que en la forja de almas es capaz de crear por ejemplo los aplastadores de almas que utilizan los diferentes dioses del caos un poco el armamento de los dioses del caos los forja este tal bastor y bueno los aplastadores de almas han estado en warhammer fantasy así que de alguna manera extremadamente indirecta y muy loca este tal bastor también emite una conexión que hemos de algún sí bueno se ha incorporado al cano de alguna manera indirecta como digo sea los aplastadores de almas están en fantasía en torno al concepto de adoración y poder de los dioses hay un par de cuestiones bastante frecuentes porque los dioses del caos no revientan el planeta de warhammer fantasy sin más no como han hecho con otros mundos del espacio real o sea yo sé del caso encargado planetas los han absorbido han hecho de todo absolutamente no y cuál es la importancia real de este mundo cuál es la importancia realmente del mundo de fantasía es un mundo importante o no bueno en cuanto a los segundos muy difícil de responder pero debemos entender que allá donde hay algo a lo que jugar los dioses del caos meten ficha y juegan con sus poderes siempre juegan aunque solamente sea bueno puede ser un planeta diminuto puede ser cualquier cosa insignificante si hay juego los dioses del caos juegan ellos van a jugar no aunque sea por el placer del deporte bueno este mundo era importante para los ancestrales y si es importante para los ancestrales pues el caos lo puede llegar a entender como importante también una vez derrotado los ancestrales pues se les fue atragantando un poco el reclamarlo del todo el vuelven cerro no en cierto momento da la sensación incluso de que perdieron interés o que su fuerza disminuyó mucho sus voces no llegaban de manera clara puede ser coincidiendo con algún momento de bajón de poder a lo largo de la historia ha pasado muchas veces esto no ahora sí que sabemos cien por cien que el décimo tercer elegido del caos archaón el señor del fin de los tiempos pudo completar la tarea de una manera un poco precaria y un poco rara pero la influencia de los dioses del caos ha variado mucho hasta llegar a archaón relativamente reciente salió la campaña de las arcas del augurio de la que procede por ejemplo este semidios que se ha mencionado bastor y en esa campaña durante un ataque epiquísimo de los devoradores de mundos al sistema malak soy un fanboy de corne lo siento liderado por el primarca demonio angron se produce un combate brutal con miles de millones de muertos en combate la flota del imperio se enfrenta a la flota de los devoradores de mundos hay más caóticos también involucrados y todo lo demás y en el planeta malak bael angron aterriza para saltarlo por tierra y destruir un artefacto muy poderoso con el nombre de motor coral este motor coral emite un efecto un faro psíquico similar al del emperador en terra y eso por supuesto a corne y angron pues no les gusta ni un pelo durante la batalla no dejan de abrirse brechas en la realidad vomitando demonios de corne que se van sumando y sumando y sumando a la batalla con el poder de la masacre que estaba teniendo en ese momento no en el momento álgido es el propio corne quien parte de un golpe el mundo de malak bael usando a angron para manifestarse a través de él parte el motor coral parte el mundo las consecuencias de la destrucción son enormes la muerte la destrucción son increíbles todos los mortales del sistema malak siendo poseídos por la rabia de corne y matándose entre ellos al grito de sangre para el dios de la sangre su manifestación loca bueno y si corne puede hacer esto algo tan vasto como esto porque no lo hace con el mundo de warhammer fantasy bueno para empezar porque no hay miles de millones de muertos en una sola batalla en el mundo de fantasy que lo alimenten para una manifestación de ese de esa magnitud el poder de los dioses del caos es muchas veces proporcional a sus seguidores a las ofrendas mortales a las almas a la destrucción y a la muerte no en el caso de corne a la batalla en el caso de corne pero hay otros factores no para cada para cada uno de los dioses hay un alimento no hay un hay un sustento que que bueno se les entregado y pues en la mirada de los dioses está presente en ese momento y se manifiestan no recuperando otros factores que mencionaba antes en este mundo tenemos el vórtice de un zuán que es un drenaje de poder del caos y de magia también pero del poder del caos y hay momentos en los que los dioses del caos tienen más fuerza que otros en este mundo y también que su atención también hay una posible especulación que vamos a hacer y es que la atención por este mundo puede estar dividida no o sea ahora con con the old world con el viejo mundo tal y como nos han planteado al caos en este trasfondo inicial sabemos que el caos estaba muy suprimido en este momento y tenemos que averiguar qué es exactamente lo que hizo el elegido de esta época de la gran guerra contra el caos a sabar cool para traer de vuelta la mirada de los dioses del caos o para volver a traer su influencia o lo que sea quizás simplemente a sabar cool congregó un grupo de paladines del caos de extremo renombre porque un poco los paladines del caos de esta época de la gran guerra contra el caos son un poco como los vengadores de marvel pero en paladines del caos son la hostia son epiquísimos todos son los mejores paladines son los más guapos que hay y están increíbles todos bueno un montón sus hazañas simplemente hicieron que los dioses del caos volvieran a posar su mirada su atención en este mundo puede ser que mediante algún acto concreto a sabar cool devolviera el flujo de los vientos de la magia y del poder del caos a este mundo poco a poco se fuera cargando de del poder de los dioses delicados otra vez de tal manera que el vórtice ya no fuera tan eficiente bueno eso es algo que vamos a descubrir será muy apasionante descubrirlo en el futuro pero hablando del vórtice generalmente una cosa que funciona bien contra los dioses del caos es negarle su acceso a las almas de los mortales o sellar su poder simplemente los necrones y los cetán cuando estaban bueno muy muy intentando hallar la manera de lidiar con los ancestrales una de las ideas que tuvieron fue sellar la disformidad vale interesante plan de estrategia no me parece ya bien porque la fuente de por dos ancestrales era disformidad el emperador de la humanidad intentó cambiar también la forma en la que los mortales viajaban por la disformidad para negarles a los dioses del caos su sustento y casi lo consigue el vórtice de caledor el bastión aúrico de geld bueno ha habido varias estrategias varios planes para drenar el poder del caos no para pagarlos para silenciarlos bueno entonces bueno hay coincidencias que pueden pasar no que efectos que hayan podido jugar en contra de que los dioses del caos pudieran mantener mejor su influencia y por lo tanto manifestarse una manera más contundente contra ese mundo de warhammer fantasy eso es perfectamente probable y posible luego también hay que tener en cuenta siempre el gran juego los dioses del caos están ahí peleando todo el rato entre ellos entonces bueno también puede coincidir porque al final percepción del tiempo para dioses del caos es nula es relativa es no tiene tanta importancia y los dioses del caos se dedican gran parte de su trayectoria a pelear entre ellos los cuatro grandes dioses y luego dioses menores que están por ahí también no como la gran rata cornuda como él se otras entidades que fluctúan ahí por las por la diformidad por el propio reino del caos y fuera del reino del caos también el punto hace influencias que pueden que pueden desencadenar cambios y por eso también la disformidad es un concepto tan interesante sobre influencia no también los influencers los influencers no que son los dioses del caos y muchas entidades disformes sobre la influencia y ascensos y descensos también sabe un buen rato nuestro buen amigo velaco el primer ascendido mortal a príncipe demonio que tiene una ansia sin igual por aumentar su renombre su poder su influencia y por igualarse a los dioses oscuros velacor bajo mi punto de vista por lo que bueno por mi entendimiento de su historia para mí no es un mortal ascendido a demonio dentro del seno de warhammer fantasy su bendición caótica procede de otro lugar del espacio real velacor es un mortal que no es nacido en el mundo de warhammer fantasy eso es lo que yo entiendo al menos lo que sí tengo muy claro es que el mundo de warhammer fantasy ha sido ha sido la vía para torturar al pobre velaco eso sí que lo tengo claro los dioses del caos se dieron cuenta de que era un error y muy peligroso otorgar todas las bendiciones caóticas a un solo príncipe demonio porque además los personajes del caos son bueno tiene una tendencia a la ambición ya de base muy alto el poder de velacor creció mucho como para reclamar que él era el quinto dios del caos cosa que no les gustó nada a los otros cuatro a los cuatro hermanos y lo sometieron a toda clase de maldiciones torturas y desprecios el mundo de fantasía más bien así una prisión para velacor lo cual es muy divertido también pensarlo en ese modo también es gracioso porque velacor también estamos conociendo ahora tras la destrucción de fantasía no mucho tiempo después no el fin de los tiempos ya tiene muchos años muy interesante la faceta o todo lo que estamos descubriendo de velacor también es muy interesante sigue con sus artimañas que si soy el señor de las sombras actuando en momentos puntuales me mantengo en secreto mis leales no conocen mi verdadero nombre pero me adoran bueno se mueve ahí el tío y es muy divertido bastor que ya lo mencionado también no un par de veces también es otro que está en busca de ser el quinto dios del caos y se ha peleado con velacor también me hace mucha gracia porque es como si velacor cuando se produce todo este plan de bastor no y tal velacor se pica con con bastor es una hostia es un poco de como que quinto dios del caos tú quinto dios del caos soy yo no me jodas a ver si vas a ver tú ahora que acabas de nacer en el trasfondo de games workshop hace dos días y me vas a quitar a mí el puesto que llevo aquí ya un montón de tiempo no me hace gracia no esta relación incluso entre velacor y bastor es muy gracioso no pero bueno al final es la esencia del caos es la rivalidad que tiene el caos en todos los sentidos y lo representan los cuatro grandes dioses los semidioses como puede ser a mejor incluso el caso ahora de bastor de velacor lo que sea los grandes demonios los más poderosos los menos poderosos todo el caos al final el caos la propia palabra te lo dice no para ir cerrando este podcast en algún punto no sea que entremos en un bucle infinito como dios es el dar decir que una de las grandes dificultades que hay en todo esto es que estamos hablando de que warhammer tiene 40 años a sus espaldas fantasy nació en el 83 40.000 nació en el 87 al principio fantasy era un juego de rol que evolucionó a un juego de batallas y 40.000 comenzó como un añadido a warhammer fantasy en ediciones antiguas incluso podías convocar un marine ahí con su volter y todo en mitad de las batallas de fantasy una auténtica la auténtica salud que que os voy a decir no si me preguntáis la auténtica salud pero claro a lo que voy con esto es que hemos dado muchas vueltas en todo este tiempo la empresa ha cambiado mucho también no y no es fácil mantener el hilo y la coherencia y que surjan cosas que se contradigan eso es normal no en muchos casos la coherencia no se mantiene ni siquiera en estos dos juegos de manera independiente pues imaginad intentar conectarlo encima no hacer que entre ambos haya una total conexión y que todo tenga sentido con todo y que todo esté relacionado que encaje en todas las fechas y que encaje absolutamente todo es bastante problemático es cierto que mucha gente que llega a los diferentes juegos de warhammer ahora también en diferentes formatos pueden ser por ejemplo los videojuegos entre los que ha entrado mucha gente no a través de los videojuegos en la actualidad también pues esa gente no es consciente de que warhammer tiene tantos años y es normal que eso pase porque ellos acaban de llegar para ellos todo es nuevo no hay ciertas preguntas que es normal que se repitan con cierta frecuencia como pues todos estos temas que he intentado explicar hoy el relato que yo os he presentado hoy hablando de todos estos varios temas es simplemente la manera en que a mí me suena más lógica para lo que me suena más lógico todo para ordenar y para explicar el origen de todo esto mencionando algunas de las teorías que me resultan interesantes entre los hechos que he ido relatando o sea hay una situación ahí en la que hemos ido narrando cosas que pasan y las hemos intentado alinear de la mejor manera posible no la cuestión aquí de fondo es que games workshop siempre le ha gustado dejar estas cosas un poco abiertas a teorías y no me parece mal para mi gusto de hecho hace bien parte de la gracia de warhammer es que existen puntos un poco misteriosos que debemos ir conectando que hay algunos vacíos hay algunas cosas que no te quieren contar del todo porque también incluso te podrían quitar la gracia de todo esto no en fantasía de hecho para para mi gusto que haya estos grandes misterios que no esté todo al 100% explicado es un aliciente está para mí está bien y que games workshop no haya explicado todos estos todas estas cosas todas estas civilizaciones antiquísimas y ella relacionado todo a la perfección pues para mí no es desacertado para mí está bastante bien y ojo que si games workshop intentar hacerlo es intentar a ponerse a explicar todo en una publicación no se pongamos en un artículo sería un lío de cojones sería un lío increíble intentar pues coordinar todo explicar todo destripar toda la historia al más mínimo detalle sería muy difícil y meterían muchísimos guantazos y tendrían que transformar cosas y tendrían que hacer cambios y sería una experiencia yo creo que peor incluso no en 40 años ha habido diferentes escritores gente que ha escrito en libros de ejército en novelas en muchos otros formatos así que explicar todos con claridad es una tarea titánica tenemos incluso casos como el de dan apnet que escribió las novelas o escribió novelas de malus dark blade de malus dark blade que para muchos lo conocéis de fantasy pues son probablemente las novelas más legendarias o una de las uno de los personajes de novela más legendarios de fantasy pero este mismo autor en luego en 40.000 tiene cosas por las que es muy reconocido como aysenhor fantasmas de gaun novelas de la alejía de horus o sea casi nada o sea hay casos como este pero bueno ahí hay de todo en general no diferentes autores de warhammer han tenido diferentes perspectivas sobre la historia sobre el concepto general de la historia de estos juegos o sea hay muchos autores que tienen conceptos diferentes sobre el trasfondo y también la propia games workshop ha pasado por muchas épocas donde ha cuidado en menor o mayor medida sus trasfondos yo he vivido épocas incluso también en las que había una sequía extrema de avances de trasfondo que era devastadora porque tenían tanto miedo a tocar mínimamente cualquier cosa que no se avanzaba nada y había una sensación de no ir a ningún lado que era horrible o sea yo eso sí que deseo que no vuelva nunca sea esas sequías ojalá queden en el pasado en nuestra memoria de los más veteranos y que no vuelva nunca más eso para mí ojalá por eso todas estas cosas que ha ido presentando últimamente warhammer 40.000 por ejemplo como la cruzada indómitus las arcas del augurio por ejemplo me parecen geniales con cualquier posible defecto que puedan llegar a tener a lo mejor los gustos de todo el mundo no son iguales obviamente se le pueden reprochar cosas no en medida de que tú puedes tener unos gustos otros y que a tu juicio pues hayan cometido algunos errores por mí que sigan regresando primarcas como si no hubiera un mañana y además es normal que lo hagan en esta etapa en la que estamos de warhammer al final esto es un negocio de miniaturas y no hay nada que venda más miniaturas que un primarca ha resurgido con una historia bien bien bolona la verdad que veremos en unos años donde llega warhammer pero por el momento tratar de vender miniaturas con el arma del trasfondo pues es una combinación genial para reforzar esas ventas y ampliar también los productos que se pueden derivar que son complementarios y que bueno pues también genera sus ingresos y todo lo demás en el caso de que alguien me pregunte oye pues qué sucede tras la destrucción del mundo de fantasy a dónde va a desembocar todo esto de la era de sigma después del atracón que se pega de almas élficas es la nes una vez más el tío la verdad que no para para mí hay un par de opciones o bien se crea una realidad paralela en otra dimensión o algo así donde todo lo que sucede en aos son reinos pues no sé diseñados en otra realidad o qué todo lo de aos surja dentro o se produzca dentro del empire o de la disformidad como os he dicho yo se he recalcado un montonazo de veces hoy y la disformidad y más cosas aparte del mal o aparte del reino del caos porque no diseñar un reino del orden no de un reino del caos pues esto sería un poco también un concepto a mí de hecho quizá me gusta más este concepto de que todo lo que pasa en aos sea parte de una especie de reino del orden igual que existe un reino del caos y dentro de esos reinos que están vinculados a diferentes vientos de la magia esos ocho principales hay una lucha por el control de esos reinos y demás un poco como pasa color con los dioses del caos son cuatro hermanos y se pelean por 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 dominar en mayor o menor medida el reino del caos eso es un poco lo que yo entiendo que también es la intención de games workshop con estas deidades no los personajes de fantasy se han convertido en deidades de pleno derecho con áreas de influencia son dioses que tienen sus poderes que hacen sus cosas que tienen su influencia que han reforjado no y o rescatado almas mortales y tienen sus mitologías sus leyendas un poco también como los propios dioses eldar así que oye para mí el concepto es ese pero puedo entender y como digo muchas veces hay gente que es más erudita en diferentes warhammer que yo y sobre todo en aos donde yo tengo mucho menos conocimiento pues me puede me puede decir que qué bueno que puede haber otras explicaciones y que por ejemplo cuarenta mil bueno supongo que sí podría no en medida en que se pueden generar brechas disformes o brechas del espacio ahí que conecten universos paralelos o realidades paralelas o disformes pues pues puede pasar o si no la solución más sencilla sería que se encontrará en medio del reino del caos se puede dar por supuesto todavía hay esperanza de ver a los escaben haciendo locuras en el espacio real por favor que sí que pase que los escaben se escapen como sea que hagan una tuneladora disformidad gigantesca y que atraviesen las realidades para para aparecer en el espacio real metiéndole un chupinazo de de piedra bruja a un primarca eso sería para mí top bueno está en mi top de prioridades en en trasfondo de warhammer que suceda algún día eso están entre mis prioridades pero bueno veremos el tiempo irá los propios hombres lagarto también podría pasar no en el fin de los tiempos cuando palman todos los slams se suben a las pirámides a los templos a las ciudades templo y se van volando las ciudades templo o sea ahora que además el cacique croa que ha regresado pues quién sabe dónde estaremos no a nivel de en trasfondo en 10 años por ejemplo a saber dónde estamos no pueden haber pasado muchas cosas pero espero que sigan sigamos en esta dinámica de poder elaborar teorías buscar conflictos de canon que cada uno un poco tenga la posibilidad de dar su opinión en base a lo que vivimos con todas estas cosas que nos presentan de warhammer y no lo pasamos muy bien general siempre hablando de estas cosas en este sin duda ha sido uno de los podcasts más apasionantes también uno de los que más quebraderos de cabeza me han llevado o sea en muchos niveles a los que me enfrentado no se puede decir que es un enfrentamiento pero bueno me ha gustado mucho he estado visitando las wikis de warhammer en español e inglés para consultar cosas quizá algún día os cuente cómo pasé de abrir la las wikis en los necrón tir y termine en los noblar pero como siempre revisar la información que tenemos en nuestra cabeza para poder ampliar la consultar estos datos es bueno es importantísimo estoy seguro de que en este podcast especialmente puede haber muchos comentarios también así que dejadme por ahí que os ha parecido lo más interesante vuestras propias teorías como eruditos de warhammer que sois también algunos incluso algunos más que yo y todo así que os animo que que bueno que que hagáis vuestras vuestras propias cosas que pongáis y que os leeré aquí atentamente para para ver no poco que es la sensación que tenéis y vuestras propias teorías no también vuestras sugerencias para futuros programas o temas que os gustaría escuchar narrados aquí me gustaría también saber después de un podcast que ha mezclado tantas cosas en que me contéis un poco que no sé que os podría interesar por ahí así que nada por favor con un programa polémico como éste procurar no llamar a los cazadores de brujas no porque me puedan hacer nada que no nos van a hacer porque son unos inútiles simplemente porque les ahorréis el desplazamiento para buscar a este humilde hereje no cazadores de brujas nunca me encuentran gente cazadores de brujas son unos inútiles no no va a conseguir así que ahorraros la llamada no pasa nada para los que hay llegado a este programa y no me conozcáis tanto pues aparte de podcast de warhammer ocasionalmente que voy haciendo no mi otra gran pasión mi gran pasión no incluso como como creador de contenido de warhammer es subir batallas muy chulas del total war warhammer ahí espectaculares con los bichos ahí pegándose con muy buena calidad de vida así que si os gustan también os podéis suscribir en youtube en ivox me podéis seguir también para más programas y para otros programas que tengo también en paralelo en la disformidad y para los que me conocéis para los que me conocéis más que os voy a decir este javi subí podcast puto subí lore de warhammer voy a un cuileado pendejo pues aquí lo tenéis gente aquí tenéis un episodio en vuestra cara episodio de javi sube podcast escuchar un par de veces para que la disformidad penetre bien para que os penetre bien la disformidad en vuestras vidas y se cumplan vuestros deseos sin más gente un abrazo para todos espero que hayáis disfrutado un montón tanto como yo haciendo el programa y nos vemos en el siguiente adiós a todos y